Bienvenida, doctora. ¿Cómo está hoy? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy contenta de estar con ustedes como siempre. Qué bueno. ¿De qué nos viene a platicar? Bueno, hoy vamos a platicar sobre las placas dentales que normalmente las utilizan las personas de la tercera edad. ¿Qué es esto? Las placas dentales es cuando la persona no tiene nada de dientes ni superior ni inferior. Puede existir a lo mejor que nada más en alguna zona, ¿No? Que a lo mejor todo superior no tiene nada de dientes o todo inferior nada más, ¿No? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar una que es superior normalmente todos los pacientes que son desdentados, que así les llamamos cuando no hay. Chimuelos. No hay ausencia. Ah, de chimuelos. No hay ausencia total de dientes. Tienen miedo de que al que tú le pongas una prótesis es esto, la plaquita postiza, tienen miedo que se caiga, no tiene por qué caerse, por ejemplo, esta es una superior y no tiene por qué caerse, si notamos aquí en todo el proceso hay ausencia de dientes. Entonces no tiene por qué. Esa sería como la encía de la. La encía de la persona. Ajá. Es la encía de la persona, entonces, ¿Qué es lo que pasa? Siempre normalmente tienen la inseguridad los pacientes de que doctora, ¿Sabe qué es? De que al hablar se me va a caer, al comer se me despega y voy a hablar chistoso, ¿No? O sienten que a lo mejor al estar hablando pegan y o sea, ellos mismos sienten como que al hablar hablan un poquito chistoso, ¿No? Así. Están incómodos. Que no pueden pronunciar, ¿No? Bueno, hay que comentar que no tiene por qué ocurrir esto, las plaquitas no tienen por qué moverse. ¿Cómo, cómo lo sujetan, eh? Bueno, si es un momento. Hay diferentes maneras, ¿Verdad? No, no, no. La misma plaquita tiene este, tu encía no está completamente plana. Ajá. Entonces, eso hace que tu plaquita se vaya sujetando, por ejemplo, tiene algunos bordes, esos bordecitos, nosotros los rodeamos para la hora que entra la placa, tenga de dónde sujetarse. Ok. Entonces, si notamos, la plaquita igual tiene los bordecitos para que se pueda sujetar. O sea, digamos que si la la moldura o los dientes postizos están bien hechos, no debe de caerse. No tiene por qué caerse ni por qué mover. Así debe de ser. A veces. Porque es succión, ¿No? Sí, siempre tienes que hacer alguna succión, ¿Para qué? Para que el paladar en este caso, que es la superior del paladar, pegue perfectamente y no se mueva. Ahora, yo normalmente a veces les digo a los pacientes, si tenemos un poquito la inseguridad de, ¿Sabe qué, doctora, se me vaya a caer o algo? Hay un pegamento especial que es para este tipo de de placas, colocarle un poquito para que te sientas un poquito más seguro y sepas que no se va a caer. Ajá. Pero no debería. Pero no debe de. Ok. De por qué moverse, o sea, no debe de por qué moverse ni nada, debe de quedar completamente bien sujetado. Perfecto. Y en las noches dejarlo en el brazo. No. Normalmente es lo que hacen todos los pacientes, ciertamente. Qué bueno que tocaste este tema, Juan. Normalmente es lo que hacen todos los pacientes, con cualquier aparato, ¿Eh? Llegan y lo meten a un vasito. ¿Por qué? Porque la abuelita, el abuelito así lo hacía, ¿No? Y siempre lo hacemos. No, no es cierto. O sea, normalmente, ¿Por qué? Porque decían que los, el, el material se contraía o algo así. No, no es cierto. O sea, nada más a veces yo siempre les digo a los pacientes. Lo único que debemos de hacer, aunque sean dientes postizos, es lavarlos perfectamente a chorro de agua, y estos, por ejemplo, sí con un cepillito, y ya. Si tú quieres colocártelo en las noches, lo puedes tener perfectamente en las noches. Por ejemplo, haya pacientes, por ejemplo, con problemas epilépticos, que no se les recomienda dejarse las prótesis en boca. ¿Por qué? Porque pueden tener alguna, alguna crisis y entonces se lo pueden tragar. Pero de ahí en fuera, hay muchos pacientes que se les dice que sí se les puede colocar. O sea, se lo pueden dejar colocado todo el fijo y ya no sacarlo para nada. Ajá, ya no sacarlo para nada, más que para, lo retiramos para lavar. A lo mejor en la noche lo quitamos para lavarlo. Y si lo tocan, este, incluso es material que no. Ah, igual. Bacala. Están limpios, ¿no? Ajá. Sabe la calda. Sabe el paciente que atendía hace ratito. No, no es cierto. Me lo puedo dar. Me lo voy a poner un rato. Este, si notan incluso también no se dobla. Oye, qué real. No se dobla, ¿por qué? Porque deben de ser materiales resistentes precisamente eso. Rígidos, ¿no? Pero tampoco son materiales que al caerse, se rompan. Porque a veces también pasa eso, ¿no? Sí, es que era típico cuando usabas brackets, te los quitan y dejabas el parado y ¡pachín! Ya lo pise. Ya lo pise. Sí, se dronaba, ¿no? Hoy en día ya hay materiales específicos y no, no se rompen. Y hay de diferentes materiales, ¿verdad? Y hay de diferentes materiales de acuerdo al paciente lo que puede llegar a utilizar. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen muy poquita encía, entonces tenemos que utilizar un poquito materiales más rígidos. Hay pacientes que tienen muy buen hueso, entonces ya le pones uno más ligerito. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Bueno, me localizan en la catorce sur cinco mil trescientos tres o en el seis cincuenta veintiséis dieciséis y ya saben que para los pacientes que llamen aquí del programa les tenemos alguna promoción. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias.